¡Fuera de Lugar! El podcast donde el fútbol se vive con más pasión y menos técnica. Somos el Burro y el Cookie Monster y te invitamos a disfrutar de nuestras charlas futboleras. Donde no faltarán las risas, las peleas, los debates sobre el fútbol. ¡El árbitro ya levantó la bandera! ¡Comienza el podcast de Fuera de Lugar! Señores y señores, chavos y chavas, niños y niñas, bienvenidos. ¿Rucos y rucas? Sí, rucos y rucas. Y bienvenidos a este podcast Fuera de Lugar con Cookie Monster y su servilleta El Burro. Hoy tenemos un programazo. Más material que llega. La indignación, el tema del momento, indignación de comentaristas deportivos. Exfutbolistas. Exfutbolistas. El bofo Bautista estaba escuchando que le tiró, pero bien gacho, bien gacho. Hasta ayer, director técnico de las Chivas Rayas del Guadalajara. Y pero hoy ya se fue. ¿Cómo está el rollo? Ok. Fernando Gago llegó ya... De hecho, el Club Guadalajara fue el que dio la noticia. Ellos anunciaron de que ya Fernando Gago dejaba de ser el director técnico de las Chivas. Chupó faros. Chupó faros. Ya, chupó faros. Entonces, hace como unas dos semanas habían tenido unas conversaciones. De hecho, el mismo Fernando Gago, después del clásico tapatillo, salió a decir en conferencia de prensa. Le preguntaron si era verdad y dijo, no, yo nunca he tenido ningún... Ese fue un error. Yo creo que ahí es porque... Por eso es la mayor parte de gente indignada. Por eso los jugadores, periodistas y todos están indignados, están molestos. Por el hecho de él haber dicho, no, yo nunca he tenido contacto con nadie de allá, ni mi equipo, dijo. No, no sé. Eso sí, es imposible que sea así. Sí, ya ahorita Chivas dio a conocer el comunicado oficial en la página oficial de Guadalajara y que el director técnico Fernando Gago ya deja de ser oficialmente el técnico de las Chivas y que Boca Juniors tuvo que desembolsar no todos los dos millones de que era la cláusula, pero sí una parte de a un acuerdo. No dijeron cuánto, pero sí se sabe que es una cifra menor a los dos millones de dólares que era su cláusula de recesión que terminaron pagando las Chivas. Sí, porque ahí y era donde estaba el chismecito sabrosón, independientemente de que Gago decía que no se iba y que no estaba hablando con el Boca, sabemos que ese es puro BS porque ya estaba hablando, ya era un sueño para él regresar y no lo culpo. No, culpo la forma en lo que lo hizo, sí, sí estoy hablando, pero por respeto a la transacción no puedo hablar del asunto, se acabó, pero no de que no, yo me quedo aquí porque yo amo mucho a las Chivas y sabes que le estás pegando un equipo que no solamente la tradición la llevan sus jugadores que son todos mexicanos, sino es un equipo del pueblo. Entonces, están súper encanijados ahorita todos los del pueblo y el chisme era ese de que yo decía, ok, supuestamente si era la decisión de Gago irse, él estaba incurriendo en rompimiento del contrato, entonces él tenía que pagar y viceversa. O sea, si Chivas le decía, lárgate, pues le tenían también que indemnizar. Sí, claro. Entonces aquí, ¿quién pagó? Llegaron a un acuerdo, yo creo que llegaron a un acuerdo al final del día con Boca Juniors, porque Boca Juniors terminó pagando, no fue Chivas que le pagó ni a Gago ni a Boca, sino que Boca Juniors pagó, pero como que llegaron a una fase intermedia de, hey, mira, lleguemos a un happy medium aquí todos fáciles, todos felices. ¿Es de esa lana el Boca Juniors? Es de esos equipos que consiguen préstamos, o sea, es uno de los equipos más grandes de Argentina, son dos. Son los populares, es el de la raza, el de la perrada. Boca Juniors, haz de cuenta y caso, las Chivas en México, y el River Plate es como el América en México. O sea, es, pero. Hay niveles. Ah, ya, claro, hay niveles. Y el único problema que yo veo de Gago, dices tú, ok, Gago no es un técnico que tenga muchos clubes a que ha dirigido, dirigió, empezó en un tal Aldo Sibi, en el mismo Argentina, y de ahí inmediatamente ese Aldo Sibi, que creo que debe ser parte del dueño del Racing Club, que es un club de ahí de Argentina, empezó del 21 al 23, dos años. Y después de ahí, del Racing, fue que salió para dirigir a Chivas. Estuvo básicamente casi un año, menos de un año, y, bueno, al no completar su año, ahorita seguiría dirigir Boca Juniors, ya un equipo también con buen palmarés, un equipo que ha ido a mundiales de clubes, un equipo con mucha tradición en Argentina, con mucha pasión, con muchos aficionados, y el equipo de sus amores. Estás hablando del equipo donde él inició, él inició en el 2004 con Boca Juniors, debutó como profesional, y todo eso, obviamente es el equipo de sus amores, y si tiene la oportunidad de dirigirlo, está bien. Pues que se largue, miren, en primer lugar, a mí, el equipo asqueroso ese de Boca Juniors me cae gordo, son unos asquerosos, porque me ha tocado ver varias situaciones que son bastante cuestionables, bastante ridículas, y que es un equipo sucio. Un equipo sucio, porque, por ejemplo, yo recuerdo una, que era, no sé si era Copa Libertadores, creo, en donde estaba, se enfrentó con la Chivas Rayas del Guadalajara en una semifinal o final, no recuerdo, pero fue contra las Chivas, y precisamente, el bofo bautista les dio un baile, tanto en México, como en el de regreso en Argentina, en el partido de ida. Les dio un baile el bofo, y les metió unos golazos, y al último recuerdo que los asquerosos jugadores, siendo cero profesionales, cuando iban ya de salida para el vestidor, bofo iba agachado, porque les dio una catedral de fútbol, salió en su tarde el bofo, era intermitente, salió en su tarde, les metió goles y golazos, y les dio una catedral de fútbol, y llegaron los jugadores y le empezaron a escupir en la cara, cuando iba pasando rumbo a los vestidores, y dices, desde ahí, el Boca, cero, cero, el Boca Junior para mí, no, 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 cero, y todos los jugadores, no era uno que llegara, siempre está el alebrestado y que llega otro y lo calma, oye, no, todos escupiéndole, mentándosela, ¿por qué? ¿Porque te fue a dar un pinche baile a tu tierra? No, no, el Boca Junior para mí es asco, cero. Híjole, bueno, yo tengo muy buenos amigos argentinos, amigos así con los que hemos comido y hemos salido, tengo una amiga que está casada con un, con un paisano de Tijuana, y, o sea, me llevo bien con muchos argentinos, pero, en el fútbol, no los soporto, no los puedo ni ver, yo, pero, ¡ah! Oye, me estás contando una anécdota muy buena que la tienes que decir aquí en el podcast, buenísima. Ya regresamos con más polémicas, risas y debate en el podcast de Fuera de Lugar. No te enojes con nosotros, sigue escuchando más polémicas en Fuera de Lugar. Me estabas platicando que ni entre ellos mismos se soportan los argentinos, ¿qué pasó con esa anécdota de Messi? Ok, lo que pasa es que Alejandro Garnacho, un chavito de 20 años, que juega actualmente en el Manchester United, Garnacho estuvo jugando en el Manchester United cuando Cristiano Ronaldo estaba ahí, ya en la segunda fase de Cristiano, que Cristiano pidió salirse porque no lo dejaban jugar, estaba peleado con el técnico y se fue. Ok, pero Garnacho hizo amistad con Cristiano, o sea, es admirador de Cristiano, celebra los goles como Cristiano. Diecinueve añitos. En ese momento tenía 17, ahora tiene 20 ahorita Garnacho. Ok. Entonces, el chavo ahora en la última Copa, ¿qué fue la Copa que estaba, que Messi salió llorando? Esta donde salió llorando, la que ganó, la que le regalaron. Ya, salió llorando a Messi, estaba llorando, se fueron a los vestidores y todos los medios se fue viral esa parte, esa escena donde, porque todos se enfocaron, sacaron a Messi del partido, traía el pie hinchado y estaba llorando desconsolado. En la toma en la banca. Ya, en la banca. Y justo a un lado estaba Garnacho en la banca, el chavito este de 20 años, pero no había ni qué hacer, todo nervioso y con la carita de, y toda la gente lo criticaba. Mira tú, tienes ahí a Messi, ¿por qué no le hablas? ¿por qué no lo saludas? Pero el chavo ya después dijo, pero es que, o sea, no sé qué decirle. Era un mar de lágrimas, ¿y qué le voy a decir? Sí. O sea, aparte, a él siempre lo han criticado mucho por ser fanático y admirador de Messi. De Ronaldo. Perdón, de Cristiano Ronaldo. Sí, claro. Pero haber jugado en el mismo equipo y todo, celebra los goles de la misma manera, y él no lo niega, dice, o sea, es un jugador. Exacto. Hace poco hicieron una encuesta entre muchos jugadores, y buenos, y fanáticos también de Messi, y le preguntaron, cuando piensas en Champions League, ¿qué jugador viene a tu mente? Y todos los jugadores, y estás hablando de jugadores elite, y todos decían, Cristiano, 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 nadie nombró a Messi. Claro. Y no desmerito a Messi, porque Messi, que creo que es un fenómeno, es un gran jugador y todo. Pero, pero si alguien de tu gente quiere a Cristiano, pues no te enojes por ello. ¿No? Entonces, al chavito este lo estaban criticando, porque Messi estaba llorando, era un mar de lágrimas, y el chavito estaba, no hallaba ni qué hacer, nervioso. Porque consuélalo, no, pero entonces es que, ¿cómo consuelo al más grande del fútbol? Y aparte, pues yo, mi compa es Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, no, 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 esa. Muy buena, ¿eh? Muy buena. No, 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 los jugadores. Por el chavito. Ese es el rollo con los jugadores argentinos, y con toda la fanática de Argentina, ese es uno de los rollos que, que, que yo, ay, yo no los paso, porque, o sea, se creen que encima de ellos la pared, y si creo que otro día vamos a hacer podcast de, ok, ¿cómo han obtenido sus copas del mundo? Hay en el 78, hubo, dicen que hubo mano negra, en el 86, ya ni se diga la mano de Dios de Maradona, y esta última Copa del Mundo con Messi, que en cada partido un penal. Con moñito, con moñito se la dieron. Hubo un penal, o sea, Messi es el jugador que más a penales ha anotado en un mundial. Pues no, fue en un mundial, o en una copa estaba, acaba de salir la entrevista con un árbitro, o exárbitro, que dijo que no le, no expulsó a Messi, porque se acercó y le dijo, hey, pero quiero tu camiseta, terminando el partido, y dijo, ok, no manches, güey. Sí, 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 o sea, no sé, no me acuerdo ahorita, creo, creo que fue en esta copa de, no sé si fue el Leagues Cup, o en la Copa América, pero reciente ahorita, ahorita, y que sí, no lo despidió, bueno, no lo expulsó al partido al final, porque. Un chárbitro, y al final le dio la camiseta. Pues sí, él sabía que, era una segunda amarilla, ya tenía una amarilla, hizo una falta como para una segunda amarilla, a Messi le han perdonado muchas, y más ahora que está jugando en la MLS, le perdonan un montón. Una de las cosas que me ha dado coraje, es que le prepararon esta famosa Leagues Cup que hay, para que llegando, justamente llegando, ganara, y tuviera un trofeo, y le perdonaban todo, o sea, él llegaba y reclamaba al árbitro, y penal, o falta, o sea, mientras que los demás reclamaban, y el árbitro no decía nada, descarado, descarado. Ahora, en el Mundial de Clubes, se acaba de dar esta, de que en el Mundial de Clubes, que va a ser en Estados Unidos, que va a ser como una especie de mini mundial de clubes, se tenía, la sede se tenía guardada, un equipo invitado. Adivina qué vale ese equipo invitado que van a tener. De Argentina. No, 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 es clubes. Oh, de clubes, de clubes, no, Miami no. Miami, ¿en serio? No manches. El Mundial de Clubes, ok, y esa es una de las playtos que mucha fanaticada está molesta, porque, por ejemplo, pudo haber sido el América, que acaba de ganarle al campeón de la Liga, de la MLS, o sea, el campeón es Cup, yo sé que no la reconoce la CONCACAF, pero entre ellos dos, o sea, los mejores, ¿por qué vas a invitar a un equipo que no ha ganado la Liga, que está último en la Liga? Ok, y de pérdice, dices tú, como MLS, ¿sabes qué? Quiero invitar a un equipo de la MLS, por eso no invito al América, ok, invita al Columbus Club. El Galaxy, al Columbus, alguien así. El Columbus Club se cautó al campeón de la Liga. Claro. Debería de ser el Columbus Club, pero como no lleva nada mediático, entonces quieren Messi. No nos hagamos, desde que llegó Messi, bueno, ¿dónde ha estado? Pero desde que llegó Messi, aquí a Estados Unidos, es una máquina de hacer dinero. Eso sí. Empezamos a ver, no solamente, obviamente, a través de las canchas, de la venta de boletos, en la venta de palcos, en la venta de camisetas, sino también en todos los patrocinadores que tiene, ¿no?, que ha acarreado, y que lo vemos en tantos, este, endorsements que le llamamos. Es una máquina de hacer dinero, así definitivamente, o sea, jamás pensaron que iban a cobrar lo que cobraban en un boleto en cualquier lugar donde se parara Messi o su equipo, este, pero es una, es una porquería, la verdad, que lo hay, que hayan invitado a ese equipo que no es nada trascendente, pero es mediático, eso es lo que es. Es porque tiene a Messi, si no tuviera Messi, no fuera mediático, un equipo nuevo, Messi y sus amigos, de hecho, David Beckham, el dueño, lo compró y todo, y ahora David Beckham, obviamente, hizo popular mucho más la MLS, creo que a eso sí le doy crédito a Beckham, porque a él se lo trajeron justamente para eso. Es un hombre de negocios. Brutal, brutal. O sea, está utilizando su conocimiento y su experiencia del medio del fútbol y la pasión para canalizarla a ser millones de dólares, millones, y bueno, eso hay que dárselo. Pero bueno, dirían los gabachos de ojos azules como yo, enough of Messi. Hasta aquí un episodio más de Fuera de Lugar, el podcast donde la pasión por el fútbol nos hace felices. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Sigue escuchando más episodios a continuación y diviértete con las polémicas futboleras. Nos escuchamos pronto. ¿Te gustó lo que escuchaste? Califícanos y vuélvete fan de nuestro podcast. Nos encuentras en Euphoria App y en todas las plataformas. Califícanos y vuélvete fan de nuestro podcast.